Underground Rap Dominicano Mercado Negro Rap Sin copiar Ah, Kill Absalom Esto es más allá de la muerte Mi visión del futuro en el presente Todo en la vida tiene un fin Al igual que en las películas Porque en realidad la vida es una película Que cada día que pasa es una escena Y cada hora que pasa son cortos A todos les llega su día No importa en el lugar que esté Ni el año que sea Porque en cada año que pasa Más de 50 mil gente pierde la vida Y uno no sabe si uno puede estar entre esas 50 mil gente La vida es una tómbola Hay que aprender a vivirla para poder vacilársela Y durar hasta que el Señor la pida Esto está dedicado para el gran faraón Mi hermano Jonathan Y en especial para mi tía Abro los ojos Ya me encuentro más allá de la vida No por sustancias perdidas Rezo dos Padre Nuestro para sentirme con aliento Y respirar contento Uno para mi familia Otro para mi sensis No me gustaría verlos aquí Vacílense su vida Sigan la rutina Bebiendo Brugal y Bohemia Todos los días Pero recuerden que siempre estaré con ustedes En todos los buenos momentos Y en los malos también Porque yo sé que lo que mis hermanos Yo le hago falta Mucha, mucha falta Cuando estén bebiendo Derrame líquido al suelo Me sentiré contento de ser Un dictador Yo los respeto a todos No por sus hechos Sino por lo que son Dictadores for life Serán mi gente en esta vida Y más allá de la muerte Somos hermanos Todo es nuestra fundación No me importa lo que digan Porque ustedes que me inspiran Hitler me enseñó a caminar En esta selva de cemento Y no tanto por eso En mi mente lo recuerdo Y en mi corazón lo llevo Siempre, siempre Amo el hip hop Igual que a mis dictadores Que Dios los bendiga Y será su luz guía Para el día que le elija Juntarlos conmigo Ya te lo dije Que no me gustaría Pero eres el el que elige Cuál será tu día Y el momento indicado Que él te ha dado Tus horas y minutos Ya se han esfumado Pasó el trago amargo Ya pasó el marraco Mi hermano abre los ojos Y ya tú estás a mi lado Vuelan palomas blancas Por el ritmo de mis versos Pero entre ellas Se encuentra una negra Seré tus palabras Seré tus pensamientos Seré lo que tú quieras Porque estás en la tierra Y no busques estos versos En la Biblia Porque no lo encontrarías Esto es inspiración mía Para mi tía Esta canción va para mi sexismo Si llega el momento De yo no estar aquí Y en mi corazón Yo los llevaré Aunque mi cuerpo no esté Los recordaré Los recordaré Pongan la música que quieran Vacilen mientras puedan Seré la noticia Que te llevará a la esquina Será una rutina Hablar de este hombre Siempre estaré Donde ustedes estén Seré su microfón Yo hablaré por ustedes En su camino oscuro Yo seré aquel que lo ilumine El que secara tus lágrimas Cuando tú llores Y tú consolador Todas las noches No temas al hablar conmigo Hazlo siempre que somos amigos Aunque no esté contigo En carne y hueso Mi espíritu se queda Para ser tu consuelo Y darte aliento Libre de vicios Siempre tranquilos Nunca en problema Eso no deja Vaciladera Es lo que queda Pa' mis hermanos Que se quedaron Esta canción va para mis sensis Por si llega el momento De yo no estar aquí Y en mi corazón Yo los llevaré Aunque mi cuerpo no esté Los recordaré Los recordaré Esta canción va para mis sensis Por si llega el momento De yo no estar aquí Y en mi corazón Yo los llevaré Aunque mi cuerpo no esté Los recordaré Los recordaré ¡Suscríbete al canal!